Bueno chicos, me presento, mi nombre es Cristian Ballestero, soy recibido de la carrera analista programador universitario de la Facultad de Ingeniería, con mérito académico a la medalla de plata, del mejor promedio, y también alumno avanzado de la Ingeniería Informática. Bueno chicos, en este caso aprendí a analizar dominios, este es el de TP3. Bueno, entonces me da una función, por ejemplo acá tienen el anuncio, si quieren lo copian, este es del año pasado. Bueno, pero sí son los mismos. Entonces tengo esta función, b de x es igual a toda esta función. Bien, entonces ustedes siempre para empezar a analizar, analicen si tienen denominador, listo, ven acá, directamente al denominador. ¿Cómo tiene que ser el denominador? ¿Distinto de 0 o no? Sí, entonces pongo esto, lo saqué acá, distinto de 0. Hacemos los cálculos pertinentes, despejamos la x, me dicen que x tiene que ser distinto de cuánto? De 4, nunca puede valer 4, porque si vale 4, ¿qué pasa? Raíz de 4 me da 2, 2 por 2, 4, 4 menos 4 es 0, entonces se hace 0. Por tanto, la función no está definida en este punto. Bien, no puede tomar valores. Bien, ¿dónde me va a canalizar el numerador? No me importa, sí, porque un polinomio hace no hay drama si es 0 arriba. Acá hay que controlarlo. Entonces el dominio de b sería desde dónde. Como tengo acá, acuérdense que tengo raíz de x, ¿qué pasa? ¿Cómo es la función cuadrática? ¿Es algo así o no? Puede tomar valores desde 0 en adelante, por ejemplo, 2, 3, 4, para adelante o no, tiene que ser así. Entonces yo sé que la raíz de x tiene que tomar valores, ¿cómo tiene que ser la x que está acá adentro? Mayor, igual a 0 o no, por eso pongo desde 0 hasta dónde? Hasta el infinito, ¿bien? Entonces abarcaría todo eso. Pero ahora aquí tengo que restarle el 4. Entonces cierro, menos 4, entonces ya tengo definido. Vamos a otro ejemplo. En este caso me pongo a analizar, siempre voy a analizar los que tengan denominadores, todo el denominador y también los que tengan raíces. En este caso, ¿qué me damos acá? Acá tengo un denominador, ¿o no? En el G. Dice 3 sobre x. ¿X cómo tiene que ser? Distinta de 0. Bueno, entonces ya saco ya por lógica acá. X tiene que ser distinta. O sea, el dominio nunca puede valer un valor de x igual a 0. ¿Bien? Acá arriba no me importa controlar nada, no hay raíz. Acá abajo sí, entonces pongo esto acá y me da. Esto pasa 9 por allá, esto como es raíz pasa a más menos raíz de 9. Entonces me va a dar dos puntos posibles, más 3 y menos 3. Entonces el dominio de G va a ser todos los reales que yo tengo, menos quién? Le saco el 0 porque nunca puede tomar el 0. Y este más 3 y menos 3 también, no pueden tomar esos valores. Pues si yo pongo el más 3 acá, ¿qué pasa? 3 al cuadrado se hace 9 y menos 3 también se hace 9. 9 menos 0, 9 menos 9 es 0. Por eso se anula. Entonces esos 3 posibles puntos de uso de dominio serían todos los reales menos estos 3 puntos. Otro ejemplo. Tenemos acá p de u. Si no se asusten, digamos porque ven pi y mu. Entonces mi equ ahora se llama mu. Pero están hablando de la misma cosa. Y acá analizo el denominador. Esta tiene que ser distinta de 0. Entonces mu nunca puede valer menos pi. Entonces el dominio va a ser todos los reales menos un valor de pi. Y ya está. Acá tenemos otro ejemplo con raíz. Cuando es raíz, acuérdense de esto, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces analizo todo esto, tiene que ser mayor o igual a 0. Despejamos y... Esto va a pasar como menos 16. Acá tengo menos. Si voy a multiplicar... Dice menos, ¿no? Entonces va a pasar dividiendo menos. Cuando paso eso, la desigualdad cambia. Va a decir mayor o igual o no. Cambia a menor o igual, ¿sí? Por la propiedad, ¿sí? De... La propiedad de la inequación. ¿Sí? Si ustedes multiplican a cualquiera de los dos miembros por un número negativo, por ejemplo, en este caso va a pasar dividiendo por un número negativo, listo, la desigualdad cambia de su forma. Si es mayor o igual, pasa a menor o igual. Por eso pongo así. Entonces, raíz cuarta de 16. Me da un x menor o igual a 2. Entonces los valores de x menores e igual a 2. Acuérdense, como es raíz, yo sé que siempre va a tomar valores desde 0 en adelante, ¿o no? Bien. Pero acá me está diciendo que el x tiene que ser menor a 2, entonces me está diciendo hasta el 2 nada más. Hasta acá. Entonces los valores de x se van a matar dentro de este intervalo. Entonces por eso mi dominio es de 0 a 2. Bien, vamos a analizar otro ejemplo. Así es el que tenemos acá. Y es igual a toda esta fórmula más todo esto. Bien. Analicemos denominadores. Esta como tiene que ser? Distinta de 0. Entonces yo tengo una. x distinta de 0. Bien. Esta lo saco acá. Aquí distinta de 0. Acá el valor absoluto de x tiene que ser distinta de 0. Todo esto tiene que ser distinta de 0. Entonces analizo parte por parte con una multiplicación. Analizo por otra parte. Tiene que ser distinta de 0. Esta parte tiene que ser distinta de 0 también. Entonces despejan y aquí me da menos 7. Entonces este valor. En este caso somos los mismos. Estamos hablando de la misma cosa. Entonces x nunca puede valer 0. Nunca puede valer menos 7. Eso es lo que tenemos que sacar. Vamos a analizarlo de arriba. Acuérdense acá tenemos que. Raíz. Entonces como tiene que ser lo que está adentro. Mayor o igual a 0. Entonces vamos. Todo lo que está adentro de la raíz. Mayor o igual a 0. Despejamos. Si multiplico por una manera negativa. ¿Qué pasa? Se cambia la inequación. Bien. Entonces despego la raíz. Me queda x menor o igual a menos 2. Más 2 y menos 2. Bien. ¿Qué me está diciendo? Entonces el dominio va a ser entre qué valores. Entre menos 2 y 2. ¿Sí? Porque fíjense. Entre S porque acá dice menores a menos 2. Y menores a más 2. ¿Quiénes son menores a menos 2? Todo lo que viene de menos infinito. Bien. Si hago la intersección con los valores de 2. Hasta el infinito me da este intervalo. Bien. Entonces por ejemplo prueben acá. Si es menos 2. ¿Qué pasa acá? Menos 2 al cuadrado. Se hace 4. 4 menos 4 es 0. Y está bien. La raíz de 0 se puede calcular tranquilamente. Ahora si pongo un menos 3. Imagínense un menos 3. No está en este intervalo. Menos 3. ¿Qué pasa si pongo un menos 3? Se hace positivo. Y va a dar 9. Menos 9. 4 menos 9 me da menos 5. ¿Raíz de un número negativo existe? No. Ahora si pongo menos 4. También me va a dar negativo. ¿No? Raíz de un negativo no existe. Por tanto restrinjo el dominio solamente a menos 2. Por eso lo que pongo acá. Pongo el menos 2 y el más 2. Desde menos 2 hasta 2 nada más. Por ejemplo si tomo un 1. 1 al cuadrado me da 1. 4 menos 1 me da 3. ¿Raíz de 3 se puede? Sí. Ahora pongo un 2. ¿Qué pasa si pongo un 2? 2 al cuadrado me da 4. 4 menos 4 es 0. Bueno. ¿Ahora qué pasa si yo tomo un 5? ¿Sí? Imagínense que yo había puesto un 5. ¿Sí? Nada que ver con el intervalo. 5. 5 al cuadrado 25 menos. 4 menos 25. Me da un número negativo y no se puede. Por eso se restringe entre menos 2 y 2. ¿Sí? Tengan en cuenta que se haga bien. Bien. Entonces me está restringiendo ya desde este intervalo. Yo le tengo desde menos 2 hasta 2. O sea que estamos restringiendo la función desde acá. Sí. A ver. Y también tenemos que restringir que sea distinta de 0 o no. ¿Acá está dentro del 0? Sí, ¿no? En este intervalo. Entonces. Menos 0. Saco el 0. ¿El 7 está? No está acá. En el dominio. Bueno, entonces. No lo pongo. ¿Sí? Porque no está. Yo ya con esto es suficiente para decir que ya no está incluido el 7. Bien. Ahora acá. En esto de la función por parte. ¿Sí? Tenemos que analizar cada una de las funciones. Y también analizar esto. Estas condiciones. Analicemos la función acá. ¿Sí? Primero analicemos las condiciones. Dice desde x menores a 0. Bueno, entonces quiere decir de menos infinito. Puede ser un 0 hasta el 2. Al 2. 15 o no. Hasta el 15. Entonces sería mi dominio. De menos infinito hasta el 15. Hasta ahí. Hasta el momento lo que tendríamos o no. Ahora analicemos acá. Cada una de las funciones. Acá en el denominador como tiene que ser distinto de 0 o no. Esto seguro nos va a dar un menos 5. Entonces ese menos 5 lo descuento. ¿Sí? No puede tomar ese valor. ¿El 0 lo toma en algún momento? Dice menor es a 0 y mayor es a 0. ¿No toma el 0? No lo toma. Entonces también sacó el 0. Ahora. Veamos esto. Al 2 lo toma. Viene acá dice menor es a 2 y acá dice mayor es a 2. Entonces el 2 nunca lo está tomando. Entonces el 2 también se sale. Ahora. Fíjense esto. ¿Cómo tiene que ser mayor o igual a 0 o no? ¿Sí? Pero acuérdense cualquier número que ponga acá ya sea negativo o positivo. ¿Qué pasa? Se le va al cuadrado. Se hace positivo. Positivo más positivo. Sí se puede sacar la raíz de un positivo o no. Si pongo un menos 100 y le va al cuadrado se hace positivo o no. ¿Sí? Multiplicado se hace positivo. Entonces si se puede. Por tanto acá no hay nada que restringir. Y yo sé que esto tiene que ser mayor o igual. Y siempre va a ser mayor a 0 por cualquier número de x que valga acá. ¿Se entiende eso? El 1 parecido a este. ¿Sí? Eso por necesidad de la raíz. Tienen que acordarse que sea mayor. Lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Eso me sirve a mí ¿para qué? Para determinar estos valores. ¿Sí? Como tiene que ser la x. Nada más. ¿Sí? Cuando tenemos digamos. Cuando esté solita. Sí sé que tiene que tomar de valores de 0 hasta el infinito. Pero cuando esté acompañada de algo. Entonces ahí tenemos que empezar a analizar. Ah ¿qué pasa si pongo un valor acá? ¿Qué pasa si pongo un valor acá? Y ven si funciona. ¿Vieron con esto? Si funciona. ¿O no? ¿Sí? Hacemos prácticamente lo mismo. Si yo reemplazo valores ¿qué pasa? Los valores entre este rango. Entre 2 y 15 ¿qué pasa? ¿Siempre se pasa positivo o no? ¿Sí? Si analizo los valores que pongo acá. Me da siempre positivo. Entonces no hay nada que restringir acá. ¿Bien? Y con eso creo que es todo. Vamos para analizar bien los dominicos y dominos. ¿Sí? Y van a aprender a deservir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!